Hola estudiante, hoy me presento Soy el profe Juan Manuel, estate atento Tengo varios cursos que te interesarán Si quieres te nos unes, no te arrepentirás Me tocó trabajar desde muy joven Y actuar y crear, ese es mi hobby Vivo 20 años en la publicidad Pensando, redactando con riff y con duplas Sé que te interesa saber qué más hago Porque irás pensando que hablas hermano Pero estoy aquí hablando de educación Y si no me crees, aquí está mi cartón El primer curso que conmigo aprenderás Es de semiótica, básico en la sociedad Porque sin retórica no hay conversación Y sin los signos, civilización El segundo curso, redacción publicitaria Persuade con palabras e imágenes, no falla Siempre te presento una estrategia para hacer Que saco un buen concepto, no lo vas a crear Si quieres aprender las estrategias del mercado Se es innovador instructivo en todos lados Lleva conmigo dos cursos marqueteros Estrategia de marketing y marketing online Tengo otro curso que conmigo aprenderás Y un canal de YouTube que no mirarás Ahí hablo todo el día lo que tú quieres Que ese canal es 20 mochileras También puedes buscarme en mi empresa Se llama Flamingo y hacemos campañas Bueno estudiante, esto se acabó Espero que este tema te haya gustado Búscame en la revista, hemos en contacto Es tiempo de cambiar, tuyo es el acto Pa'l mundo Profesor manuelo Y lo sabe 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 Gracias.